¿Qué es el Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar? El Centro de Investigación en Memoria Histórica Militar es una dependencia de la Escuela Superior de Guerra y funciona como tanque de pensamiento estratégico. Su misión es investigar, analizar, documentar, articular y difundir la memoria histórica institucional y los contextos de las fuerzas militares enfocándose en el reconocimiento de sus miembros como seres sociales. Nuestras líneas de investigación abarcan las temáticas de visibilización de nuestras víctimas militares y se enfoca básicamente en ese reconocimiento que tienen que tener. También tocamos temas de construcción de memoria histórica desde el punto de vista metodológico y conceptual y para ello cooperamos con instituciones de educación superior y tanques de pensamiento externos que nos ayudan en esa construcción. También tenemos una temática básica de construcción de paz desde el aula y nos hemos sumado a la Cátedra para la Paz, esto en el marco de la Ley 1732 del 2014 con la propuesta Galería de los Sueños, la educación para la paz desde el aula. Esta propuesta ha tenido el acompañamiento del Ministerio de Educación Nacional y hemos podido difundirla en los diferentes departamentos y municipios del país, esto por intermedio de Secretarías de Educación Municipal y Departamental. Hemos podido estar en el departamento del Meta, del Casanare, del Tolima, del Huila, en el Magdalena Medio desde Puerto Berrío, en el Cesar, en Aguachica y en Valledupar y en el departamento del Magdalena. Estamos trabajando en nuevos avances en la temática de secuencias didácticas para lograr transmitir un conocimiento aplicado a las competencias ciudadanas y formar buenas personas desde nuestras escuelas y desde nuestros colegios. Asimismo, cooperamos con instituciones de educación superior reconocidas como la Pontificia Universidad Javeriana y la Fundación Conrada de Nahue. De allí han salido algunas publicaciones y eventos de índole o de carácter internacional donde abordamos temáticas sobre nuevos roles de las fuerzas militares y su aporte desde el punto de vista conceptual a las dinámicas de transición que estamos afrontando. Todo esto en búsqueda de posicionar y de hacer un aporte a la construcción de la memoria histórica nacional y que se reconozca el papel que las fuerzas militares jugamos en la defensa de la democracia, la institucionalidad y lo que viene hacia el futuro para el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!